¡Hola! Aquí estamos con un nuevo capítulo de El estante de los libros. Este programa donde conversamos sobre libros que leemos, libros que nos han gustado, que nos interesan y sobre lo que nos gusta hablar y compartir sobre todo. Pensamos hoy día que vamos a cambiar un poco el formato en el que normalmente cuento yo un libro y Jair va comentando un poco y después cuenta él u otro. Y pensamos que vamos a hacer un capítulo donde solamente Jair converse de un libro que leyó y después habrá otro capítulo donde yo hable de otro libro y vamos a ir viendo si podemos perfeccionar esta nueva forma de manera de empezar a ahondar quizás más en los libros. Claro. Sobre todo porque de repente son libros tan diferentes que los que quieren escuchar de uno se saltan o quieren escuchar al otro. Entonces así ya los vamos focalizando. Sobre todo que son tiempos más cortos porque de repente una hora de hablar de dos libros es como demasiado. Y también reconociendo que no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo con los mismos temas y libros. Entonces bueno, esto es una prueba, estamos siempre probando, vamos a ver qué tal resulta. No tenemos formato. No tenemos formato. Pero lo que sí tenemos es una aplicación para que escuchen los podcast de iVox. iVox.com Ustedes bajan la aplicación y lo pueden escuchar en el celular, cuando van en el auto, cuando van en la bicicleta. Eso. Y comentar. Sí. Ok. Entonces tú vas a hablar hoy día nuevamente, porque te gusta mucho, lo sé, de un libro de Alejandro Sambra. Este es el tercer libro, parece. ¿Puedes mandar volver a casa? Sí. Sería el tercer libro, porque el anterior fueron dos o uno o varios. Claro. El tercer libro, en realidad tiene un libro de poemas anterior que es Valle Inútil. Después están los que tú comentaste la semana pasada, antepasada, que eran bonsai, la vida privada de los árboles. Y hoy día viene. Hoy día. Viene formas de volver a casa. Está como siempre, igual que los otros, lleno de tickets, pero ya vaya a saber cuáles son los tickets que voy a rescatar hoy día. Bueno, como siempre, estas conversaciones son al aire, casi no editamos, no hacemos nada, o sea, sale lo que sale. Así que disculpa si de repente mezclamos cosas muy extrañas. Bueno, formas de volver a casa está escrito por Alejandro Sambra, pero ya hemos hablado harto de Sambra, por lo menos en el capítulo anterior de bonsai. Y sé que nos vamos a referir que, bueno, que es un escritor chileno, que nació post dictadura, estamos hablando de 74, 75. Y que a pesar de que él tuvo su infancia como alejada, alejado de la dictadura, él siente que estuvo en dictadura. Porque de repente los cabros chicos, como cuentan en el libro, se siente la dictadura de formas distintas a lo que los grandes los veíamos. ¿Y por qué dices que estuvo al estado de la dictadura si vivió en dictadura? Ah, ¿por qué? Porque él mismo lo cuenta, que cuando era muy pequeño, bueno, aquí vamos al tema, qué es lo que es el autor, qué es lo que es el narrador y cuáles son los personajes. Aquí en este caso, el narrador, que debería ser como el personaje principal, digamos, habla de que él jugaba. Él jugaba a la escondía, él jugaba a la pelota en el barrio y cómo se daba cuenta que de repente había cosas que no calzaban. Una era, por ejemplo, el caso de que a él siempre lo llamaban a cierta hora a entrar a la casa a las nueve de la noche, a las nueve y media, a entrar a la casa, que hay que cenar, etc. Y de repente se dan cuenta de que nadie los llama y que es muy tarde. Entonces se empiezan a preocupar por qué los papás no los llaman a cenar. Y entran a la casa y, claro, están todos atentos, me imagino, a la radio cooperativa, escuchando de que hubo un allanamiento en tal lugar, que hubo un enfrentamiento, que hubo muertos. Entonces él empieza a sentir esta dictadura que políticamente él no entiende mucho, pero sabe que odia a Pinochet. ¿Y por qué odia a Pinochet? También lo cuenta. Porque estas cadenas nacionales, que es típico de las dictaduras, interrumpe los programas que a él le gustan. Entonces él hace un reconocimiento, el personaje del narrador hace un reconocimiento de que realmente él empezó odiando a Pinochet porque le interrumpía su programa de televisión favorito. Pero también esto de, no sé, me llama la atención porque yo creo que yo tengo exactamente un año más que Sandra. Entonces tuve la misma infancia que él, de alguna forma. Y creo que uno, aunque fuera bien chico, tenía clarísimo, clarísimo que estaba en dictadura porque habían palabras prohibidas, porque había un miedo en el ambiente, porque te decían no digas ciertas cosas. Y acá este niño de nueve años, en formas de volver a casa, me acuerdo que, por ejemplo, le pregunta a alguien Ah, porque eres comunista. Y es como, el profesor le dice, no vuelvas a decir algo así. De esto de tener que seguir a alguien. La idea de que la policía, la CNI, el que está escondido, lo raro. Eso es la dictadura finalmente, ¿no? Claro, pero él, por ejemplo, cuando le, en el caso que dices tú del comunista, que era el abuelo, en una escena familiar, su padre, que sería como el hijo del abuelo, le dice, comunista de mierda. Claro. ¿Entonces? Entonces, el personaje, siendo chico, él dice, ya, él es comunista. ¿Y qué es lo que es un comunista? El comunista es alguien que no conversa y que está leyendo el diario siempre. Oye, nos pusimos al tiro a hablar del libro. Cuento un poco cómo es. Sí. Y después lo comentamos. Ya, a mí lo que, bueno, formas de volver a casa tiene dos. Tiene una forma de chilena, de comenzar, que a mí me gusta mucho, que es los terremotos. Ah, total. Entonces, el libro empieza con el terremoto del 85 y termina con el terremoto del 2010. ¿Ya? Entre esos dos terremotos, igual que a mí, imagino que igual que a ti, pasaron muchas cosas. Pero cada uno tiene su recuerdo expreso de lo que estaba haciendo en ese minuto y quizá esta es la conversación que cualquier chileno ha tenido. ¿Dónde estaba? El terremoto del 85 y él fue el 2010. Claro, entonces él empieza con estas dos referencias. Y, bueno, es la vida del narrador desde que toma esta conciencia del terremoto porque ahí llega una vecina, una vecina pequeña que se llama Claudia, que es un poquito mayor que él, me da la idea finalmente, y termina con Claudia muchos años después, digamos. Entonces, son como un rescate de estos amores iniciales. ¿Ya? Y en esta historia, digamos, de este primer amor, que no podríamos decir amor de pareja ni nada, este primer deslumbramiento... De hecho, él dice, no podemos ser amigas porque yo tengo nueve y ella tiene doce. Claro, viste, sí. Es inalcanzable, claro. Sí, entonces, él es inalcanzable, pero a esa edad, digamos, porque después, posteriormente, todos sabemos que la edad ya se empiezan a confundir y acaso pasa a ser un dato secundario o incluso anecdótico, digamos, no tiene mucho que ver con eso. Entonces, bueno, y como siempre, como en los libros anteriores de Zambra, en las novelas, él está escribiendo un libro, ¿ya? Y los personajes se mueven en torno a lo que él va a escribir o no escribir de ellos. De hecho, él tiene una pareja, del narrador, digamos, el narrador actual que está haciendo, evocando esta infancia, tiene también una pareja que se llama M. y que está en separación. Ellos estuvieron casados, se separaron y como que están tratando de volver a reconstruir su historia de pareja. Entonces, en esta reconstrucción, el narrador trata de descubrirse quién es el mismo, digamos, ¿ya? Entonces, de hecho, a uno también, como lector, también le hace evocar ciertas cosas. Bueno, ¿qué podríamos decir del libro y lo que tú decías al principio? Él vivió en una familia, entre comillas, apolítica, ¿ya? Que él reconoce que su padre y su madre no tuvieron nunca una posición política, de hecho, frente a la dictadura. Y, de hecho, también en una entrevista él lo dice, o sea, en dictadura si tú no eras de izquierda o si tú no tenías opinión, eras pro-dictadura. Y eso es verdad, digamos, o sea, cuando llegado al momento del ajuste histórico, eso es verdad. Bueno, también podemos encontrar en el libro, aparte de su propia historia, su historia familiar, ¿ya? Que uno que, en el capítulo anterior yo decía, aquí hay muchos libros porque no está la historia de sus parejas y tampoco la historia de su familia. En forma de volver a casa, él se detiene a mirar a su familia, se detiene a mirar a su pareja actual, se detiene a mirar a este primer amor con tranquilidad, sin apuro. Y yo creo que es un libro, una novela completa, ¿ya? Desde ese punto de vista. Ya, también, dentro de uno de lo que podría decir, este libro es muy clase media, ¿ya? Acerca de las clases, porque hay un momento que él está conversando con su mamá y a la mamá le gusta una cierta autora como, vamos a decir, como cuica, ¿verdad? Entonces, no me acuerdo bien el nombre y no lo quiero pronunciar mal y lo voy a retomar, ¿ya? Entonces, le dice que es una autora muy conocida, entonces Alejandro le dice, pero ¿cómo te va a gustar esta autora si no es de tu clase social? Entonces, ella le dice, no, que después de la dictadura como que las clases sociales se han diluido, que todos están en todos lados. Es el discurso. Ese es el discurso, sí, ¿ya? Y, bueno, el ejercicio en general del libro es cómo yo ahora soy capaz de evaluar las situaciones que me sucedieron en el pasado, en esta revisión, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la revisión en realidad? ¿Cuál es, a grosso modo, la historia, digamos? Entonces, tenemos a esta chica que en el terremoto del 85 que el personaje, el narrador reconoce que es Claudia y esta Claudia le da una tarea. Estas tareas como infantiles de película infantil que expide, de cierta forma, a un vecino, ¿ya? Este vecino finalmente, o sea, haciendo como la historia corta y con los spoilers que todos saben que nosotros hacemos aquí en el estante de los libros y que nos pueden echar en cara. Entonces, este tío o esta persona finalmente es parte de la familia de Claudia que, dado la situación política, muchas familias se tuvieron que dividir, ¿ya? Para protegerse, para proteger a los que se quedan, proteger a los que se van. Entonces, en esta protección, este personaje tiene una relación con Claudia y Claudia aprovecha este deslumbramiento que tiene el personaje por ella para que lo espíe. Bueno, esto le da las primeras herramientas al personaje de estos 9, 10 años de perderse en Santiago. ¿Por qué? ¿Por qué lo tiene que seguir? ¿Ya? En este tema, lo que tú comentabas de la CNI, de quién nos está mirando, quién nos está mirando, quién puede estar anotando las cosas que decimos y no. Bueno, la cosa es que esta investigación lleva al personaje, vamos a decir a Alejandro, digamos, lo lleva hasta... Me suena mucho. Sí, pero yo lo voy a decir así, ¿ya? Porque... Es como uno se lo imagina. Es como uno se lo imagina. O sea, yo me imagino todo el rato a Zambra, ¿cachai? Sí, sí. Ya, entonces lo lleva a otros barrios, a otra parte de la ciudad y que, bueno, él vuelve, y es una de las formas técnicas, o sea, físicas, de que él vuelve a la casa muy tarde después de ese seguimiento. Y, bueno, obviamente es castigado por los papás. Siempre lo castiga. Sí, siempre lo castigaban. Pero él encuentra de que está bien, de que él, esa salida a la ciudad. Yo me acuerdo también cuando yo me escapaba de la casa y salía a otros lugares que mis papás nunca tuvieron idea de dónde estuve. Y yo no sé si también te pasó a ti eso. Sí, pues. Y que era también un andar medio perdido. Sí. Y preguntar y pensar en cómo voy a volver. Para volver, claro. Entonces, eso a mí me trajo muchos recuerdos. No fue una, fueron muchas veces. Y que este también lo, y me dio muchas gracias que también lo recobraré. Cómo regreso a casa y en la noche. Y, bueno, obviamente lo retan porque ya era muy tarde cuando vuelve. Habían dado aviso a la dinero, lo andaban buscando. Y él cuenta de que realmente se había quedado dormido en la plaza. O sea, una justificación totalmente infantil. Pero este castigo que le dan, qué sé yo, le hace reafirmar de que él estuvo en un lugar, entre comillas, la ciudad, prohibida, y de que volvió. Y eso hace que después, años más tarde, a la primera que él tiene oportunidad de irse de su casa, se va. Y a pesar de que, de hecho, el mismo cuenta de que él es estudiante en la universidad, todavía viviendo en Santiago, él decide irse a una pensión, a una pieza incluso, no hay ni siquiera pensión, a una pieza, a vivir ya su propia vida. Sí, estaba pensando, esto que son muchas anécdotas que él va contando. Yo creo que es harto la gracia de este libro. Yo te contaba el otro día, me puse a leerlo con mi hija en voz alta. Porque es un libro así, livianito, que uno puede leer y reírse. Y hay una escena donde nos matamos de la risa mucho rato, que es una escena de él muy chico, escuchando un cassette. Ah, sí, de Rafael. De Rafael. Y de repente, sin querer, aprieta récord. Y empieza a grabar, y dice, oh, me van a retar, me van a castigar, ¿qué hago? Y su idea infantil y maravillosa es cantar encima para que parezca que no hay ninguna interrupción. Y trata de impostar la voz para que parezca la de Rafael. Y canta, y después, bueno, y cuando después lo ponen en el auto de vuelta con los papás, aunque él trata mucho de no ponerlo, va encantando a gritos para que no se escuche la parte. Y cuando finalmente los papás se mueren de la risa, pero finalmente lo castigan igual por haber mentido. Me reí demasiado, demasiado, demasiado. Tienen muchas anécdotas así chiquititas, cotidianas, que dan cuenta como de la vida familiar. Sí, además que era el tiempo del cassette en el auto, digamos. O sea, en el Peugeot, que bueno, mi familia no tuvo auto, digamos, porque a mi papá ni a mi mamá les gustaba el auto. Pero sí teníamos tíos que tenían auto y usaban la casetera y para uno era como un elemento así como esencial. Y esto es el castigo permanente, que yo creo que es mucho, o sea, que es bien ochentero, porque me parece que hoy castigamos alto, poco o menos o nada a los niños, sobre todo por cosas así. Yo al menos no sé, pero me parece lo que veo en mi entorno, no veo tantos niños castigados, no sé. Sí, es que el castigo yo creo que ha sido, bueno, el castigo de aquí, de formas de volver a casa con los actuales, obviamente no tienen mucho que ver, digamos, sobre todo, y también lo que también mencionaba, y a propósito del capítulo de los padres, aquí también él se detiene a mirar a su padre. Este padre con frances grandilocuentes que finalmente él desecha, porque realmente él tampoco es un muy buen ejemplo de la buena acción, digamos. Entonces, quizás al superar a sus propios padres, él también se libera, digamos. Bueno, y lo que nos pasa a todos nosotros como hijos, digamos. Cómo liberarnos de este entorno, de lo que es bueno, de lo que es malo, qué sé yo. Bueno, y él lo logra yéndose de la casa ya muy temprano. Bueno, entonces, bueno, tenemos a este chico que está haciendo las investigaciones de este vecino, que finalmente va a ser un pariente de Claudia, y llega un momento, bueno, estamos hablando de 1985, 1986, digamos, donde ya la dictadura va a terminar, o debería, digamos, están las movilizaciones, movilizaciones sociales, las concentraciones, etcétera. Y llega un momento, tanto este vecino, que había sido indicado por Claudia para vigilar, y la propia Claudia, desaparecen. Y él no logra, digamos, dentro de su vida infantil, no logra saber para dónde fueron, ni dónde están, ni nada, digamos. Entonces, él continúa su vida, digamos. Él ingresa al Instituto Nacional. De lo cual hay después un libro, también súper entretenido, de cuentos, no me acuerdo cómo se llama ese libro, pero que habla de sus experiencias en el Instituto Nacional. No, no, me acuerdo si se llama facsímil. No, no, facsímil es otro. Pero, además, a propósito de todo lo que está pasando hoy día con el Instituto Nacional, yo creo que es súper interesante hacer una revisada, porque habla un poco de esta, bueno, todo lo que es el Instituto Nacional, uno podría hablar ahora de lo que significa. Sí, puede ser, a mis profesores facsímil. Ya. ¿O no? No, 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 es otro. No sé. ¡Ja, no sé! Ahí vamos a ver, cuando vayamos haciendo la revisión, yo ya el otro no tengo bien ubicado los nombres. No es, no es, no es. ¿Por qué viene después mi documento? Sí, no. Es un libro de cuentos, ¿no? Hay otro que habla sobre el Instituto Nacional y tenemos que mirar cuál es. Ustedes tienen que buscarlo porque es un libro bien entretenido. Bueno, ahí ingresa el Instituto Nacional y también pasa otra. Y ahí es cuando, por ejemplo, el Instituto Nacional, igual como otras instituciones de educación, también ya participan de lo que es la movilización social, digamos, contra Pinochet. Claro. Entonces, de hecho, él cuenta una aventura también súper, no sé si es importante, pero fuerte, que es cuando los carabineros entran disparando al Instituto Nacional. Igual que hoy día. Claro. Entonces, resulta que uno de los profesores se esconde, se esconde debajo de la mesa de profesores y queda en un estado de shock. Entonces, lo que él, bueno, y da cuenta de que no solamente el profesor, sino varios compañeros de su curso han sido parientes de detenidos desaparecidos o alguno tuvo un torturado o alguien tuvo que salir exiliado, etcétera. Entonces, ahí es cuando él ya empieza a definir que este Pinochet, que era el que le interrumpía con sus cadenas nacionales, realmente alguien que merece ser repudiado, digamos. Porque no es, y bueno, lo típico que dice la gente pro dictadura, digamos, tú no naciste en 1973 o no viviste Allende. Oye, hay muchas cosas que uno no vivió, pero que uno tiene que tener una postura. O sea, que el estadio nacional haya sido ocupado como un campo de concentración, no es necesario haber nacido en ese momento para decir que eso está malo, digamos. Bueno, la cosa es que él ya va tomando sus posturas, después entra a la universidad, estudia, después con él se hace escritor, y está en este kit de que se está separando de M, está escribiendo este libro y hace la evocación. Ese es como el círculo que tiene. Y ahí podemos volver de nuevo a qué es lo que él está buscando. Y qué es lo que yo siento que él está buscando. Yo creo que él está buscando una, no voy a decir una validación, digamos, con respecto a terceros, digamos, sino a darse cuenta de qué es lo que realmente, por ejemplo, con sus padres, desde que sus padres realmente son apolíticos, que realmente no le interesa, son lo que él mismo decía, no hay gente ni pobre ni rica, ni izquierda ni derecha. Y está bien, digamos, él igual los termina reconociendo como son. De hecho, hay una escena que cuando está con, bueno, que ya Claudia ha vuelto, van a visitar a los padres, él ve a sus padres en la cama, como son, digamos. Él dice, siento un cierto pudor, pero igual es bonito verlos, digamos, a pesar de todos sus defectos, digamos. Y en ese mismo paralelo que él tiene viendo a sus padres, él también tiene su paralelo porque fue a ver a sus padres, ya adultos, en esta situación la va a ver con Claudia, que es también grande. Y Claudia le dice, quiero que durmamos juntos en tu casa. Y yo creo que ese también es como un hito, no sé si chileno o no, de que nosotros podamos en algún momento haber dormido con nuestras parejas en la casa de nuestros padres. Yo creo que eso es como, sí, es como un, es como algo que tiene que ser, digamos. Ahora no es tan terrible porque los pololos llegan con sus pololas y quedan en sus cuartos, pero en esa época había que tener como todo un protocolo de haber salido pololo, de haber sido novio, oye, te casaste, ah, entonces ahora tienes tiempo de, o permiso para dormir con tu polola, o con tu pololo, digamos. Pero en ese momento que Claudia le dice, oye, quiero dormir contigo en tu pieza, en la casa de tus padres. Estaba pensando qué lindo el título que es formas de volver a casa, porque es todo eso, son tantas las formas de volver a casa, desde la crítica, desde el reencuentro, desde la distancia, desde, también desde las calles perdidos, desde el hacer cosas diferentes, desde validar, formas de volver, formas de empaparse de lo que fue, de lo que dejé, de lo que llevo. No sé, me gustan los títulos. Sí, son súper buenos. Bueno, aquí también están, en este incidente que yo te comentaba, que ya todavía era dictadura del profesor, ahí él también empieza a sentir este miedo, que no es el miedo a decir una opinión política. Cuando el profesor le pregunta a él, ¿tú eres comunista? Él dice, no, pero quizás mi abuelo, pero sabe que esa información podría ser ocupada en su contra. Eso nosotros todos lo vivimos. Yo me acuerdo que estaba en un colegio y yo, octavo básico, tiene que haber sido en 1978, 79, por ahí, y yo iba con la letra de Te Recuerdo Amanda, porque me encantó, me encanta todavía mucho esa canción, y me había dado la tarea de escribirla en la noche, Te Recuerdo Amanda, qué sé yo, la escribí en un papel, y después la llevaba a la escuela, y un profe, el profe de música, que el profe Millán me encuentre ese papel. Y yo dije, chuta. Entonces él toma el papel, lo mira, ah, Víctor Jara me dice. Sí, dije, Víctor Jara. Y lo vuelve a enrollar y me dice, no se lo muestres a nadie. Imagínate, va a ser súper chico, octavo básico, que un profe te diga, este papel no se lo muestres a nadie. Sí, yo creo que esa sensación de que, desde chico, uno sabía qué decir, qué no decir, no cuentes, no digas en el colegio, cosas que no se... O como una forma también de creerse muy chora, digamos, andar leyendo cosas determinadas, las revistas prohibidas, tantas cosas que no se podía decir. O en mi casa, silencio, no hablar, no digas que... No hablar con gente extraña, digamos, no era solamente por el señor del saco, sino porque era el miedo de que otro dijera... Esa es la característica al final de nuestra generación, esto de tener cuidado de lo que dices, a quién lo dice, cómo lo dice, más allá de que te haya pasado algo. No, pero estaba en el ambiente. Que es súper diferente que la generación que viene después, y la de ahora, que se atreven a decir que no se les ocurre que haya consecuencias por decir lo que tú estás pensando. Porque también hoy día la política y los políticos y todos los movimientos están de alguna forma tan desprestigiados que es como que no significaran nada. Quizás hay una vuelta ahí ahora. Quizás empieza nuevamente a significar algo, pero como lentamente. Pero ese miedo es como bien propio de todo esto, de andar escondido, de tener una vida secreta en realidad. Sí. Y mira, yo te voy a leer unas partes que me gustan. ¿Cómo estamos el tiempo? Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Esto de acostarse en la casa de los padres. Entonces también tenemos a Claudia y al narrador ahí contando. ¿Sabes qué? Estuve buscando cuál es el nombre de este narrador y no lo encontré. Yo no sé si es porque me lo salté o no. Eso es una tarea. Si alguien lo tiene por ahí, yo siempre... No sé si tiene nombre, pues. Claro, eso. Así que vamos a decir... Creo que lo deja un poco así como la ambigüedad. De hecho, hay una parte y que me gusta mucho que él dice me encanta que mis personajes solamente tengan nombre y no apellido. Bueno, claro, Claudia no tiene apellido. Y eso es verdad. O sea, porque en realidad quizá Claudia son muchos, son muchos recuerdos de gente distinta. Entonces esta parte es cuando Claudia y el narrador están en la casa de sus padres. Entonces, muy tarde, a las 5 de la mañana, voy a la pieza de Claudia, duerme. Me echo a su lado, me muevo queriendo despertarla. No es un poco solamente, estoy borracho. La oscuridad es casi completa y sin embargo, siento su mirada en mi frente y en mi pecho. Me acaricia el cuello, le muerdo un hombro. No podemos perder la oportunidad, me dice, de hacer el amor en casa de tus padres. Su cuerpo se mueve en la oscuridad mientras amanece. Yo creo que eso es... Bueno, aquí también en el libro hay mucha poesía también. Hay muchos extractos de poesía. A mí me encanta. Es muy nostálgico eso. Y también, a propósito de esto, de la muerte, porque también hay un tema de la muerte que ya les va a llamar a ustedes la atención. En el camino de vuelta, recuerdo una escena en la facultad. Una tarde en que fumábamos hierba y tomábamos un pegajoso vino con melón. Junto a un grupo de compañeros de curso, habíamos pasado la tarde intercambiando relatos familiares donde la muerte aparecía con apremiante insistencia. De todos los presentes, yo era el único que provenía de una familia sin muertos. Y esa constatación me llenó de una extraña amargura. Mis amigos habían crecido leyendo libros que sus padres o sus hermanos muertos habían dejado en casa. Pero en mi familia no había muertos ni había libros. Bueno, esta es forma de volver a casa. Muertos y libros. Lo mismo. Y ahora estamos en la vida privada de los árboles. Fue hace ya mucho tiempo, en un escondido patio de la facultad, mientras fumaba hierba y bebía, a largos sorbos, un pegajoso vino con melón. Junto a un grupo de compañeros de curso, habían pasado la tarde intercambiando relatos familiares donde la muerte aparecía con apremiante insistencia. De todos los presentes, Julián era el único que provenía de una familia sin muertos. Y esta constatación lo llenó de una extraña amargura. Sus amigos habían crecido leyendo los libros que sus padres o sus hermanos muertos habían dejado en casa. Pero en la familia de Julián no había muertos ni había libros. Como pasa eso de que hay momentos de la vida que son tan fundamentales que los tiene que contar varias veces. Porque no basta con una vez. Porque realmente es fuerte. Los libros y los muertos empiezan a tener como un peso similar. Y su propia existencia o su propia experiencia acerca de la muerte, digamos. O sea, estos papás, digamos, no tenían abuelos o estos abuelos, él nunca estuvo en la presencia de esas muertes, digamos, también. Pero es un relato de que cuando él ya está tomando conciencia, está en estos primeros años de universidad, que es cuando uno empieza a cristalizar todos estos sentimientos, él se da cuenta de que no tiene muertos. Y eso es bueno o eso es malo. Pero también que entretenido, como siempre frente a ciertas reflexiones, como esta de los muertos y los libros y las herencias, etcétera, está el recuerdo de lo que estabas haciendo. Porque si te fijas, en los dos se está tomando el mismo vino pegajoso y dulzón en un patio. Lo encuentro fantástico. Porque es como probablemente esta idea de los libros y las muertas están acompañadas de esta sensación también un poco de borrachera y estar ahí tirados en el verde bosque de esa facultad. Y de hecho, en este mismo libro, en forma de volver a casa, hay esta conversación de las clases sociales y este reproche a la mamá de que leía a una escritora de que no era su clase social, se repite dos veces. Una en la conversación con la propia madre, digamos, y otra en la que interviene el papá. Y si uno se da cuenta, bueno, los que están leyendo, los que van a leer el libro porque están súper entusiasmados con este relato que estamos haciendo, pueden hacer la investigación y también se van a dar cuenta de que uno hace eso mismo. De repente uno mismo dice, hace el recuerdo como de dos formas distintas o tres, o dependiendo del estado de ánimo. Totalmente. Entonces, o de repente un buen libro, no es un buen libro, depende de la edad en que tú lo leíste. Bueno, absolutamente. Cuánto concuerda con lo que conoces y con lo que vas dejando atrás. Y hay otro, aquí en la página 157. Esto a mí me encantó. Esto de que Sambra dijera que dejaba como pistas falsas por todos lados porque así como que... Me encantan las pistas falsas, así que no tienen nada que ver y que seguramente yo las estoy pisando todas. Y te la inventas eso. Claro. Entonces, aquí... Bueno, a mí lo que me gusta también de Sambra es que él escribe como... Son narradores, son escritores. Entonces, de repente, cuando uno también hace un ejercicio de escribir algo, también como que cae en la forma de este escritor. O sea, como que uno se ve reflejado en eso. Bueno, está con un amigo que se llama Diego. Y no me voy a arriesgar a pensar qué escritor se llama Diego y que podría estar conversando con él. Sí que lo vamos a dejar como Diego. Con Diego hablamos sobre mi novela, pero también sobre la novela que Diego publicó hace poco y que leí semanas atrás. Le digo que me gusta. Intento precisar por qué me gusta. Pienso en una escena en especial. El protagonista viaja a Buenos Aires con su padre y le pide un libro. El padre se lo compra y a manera de aprobación lo abre y dice es resistente. Eso no lo inventaste, le digo. Esas cosas no se inventan. Diego ríe, moviendo la cabeza como si bailara heavy metal. No, no lo inventé, dice. Entonces, y en una entrevista también, o sea, el narrador cuando está describiendo, el escritor también cuando está escribiendo, está escribiendo su propia historia a pesar de que no es su propia historia. O sea, el escritor está siempre a través del narrador, pero no lo está porque es ficción, digamos. A pesar de que uno puede escribir hechos históricos. Es que a veces, claro, a veces es más o menos ficción. A veces realmente ocupas tu propia mirada y a veces tratas de tomar la de otros. En él yo creo que es mucho más claro que es mucho de vivencias personales, aunque lo convierta en personaje y por eso se repiten. Y por eso hay como una nueva vuelta a las cosas. Sí. Y claro, y uno ve que en muchos, muchos libros los protagonistas son escritores porque también es difícil imaginarse de repente una vida distinta quizás de la que se tiene. Claro. Bueno, hay gente que es capaz de hacer algo mucho más, irse lejos. Sí, sí. Bueno, yo para este capítulo yo te había mencionado que estaba leyendo, estaba preparando a otro libro, a Sally Smith, una escritora londinense, y no me encontraba leyéndolo. No, todavía no siento, porque era de un barrio demasiado londinense, de clase media, en la que yo no me encontraba partícipe, digamos. Bueno, después, y llegaba un momento, ayer o antes de ayer, recuperé el, el, este, dije voy a leer a Zambra y voy a, no lo había pensado, voy a hacer ya el capítulo 2 de Zambra con este libro. Así que, y me sentí leyéndolo nuevamente, lo que te pasó a ti, con el libro que vas a mencionar después, de que me quedé hasta muy tarde leyéndolo, porque lo quería leer de nuevo. Y, bueno, espero que les haya gustado la reseña. Hicimos bastante spoiler, pero son libros que son gratos tener, volver a leer y releer y releer. Y que en realidad no se trata del contenido, por eso no importa que uno vaya contando pedacitos, sino que es esto de leer cómo se van armando las cosas y empezar a adoptar también la mirada del autor y el tránsito por tantos episodios de su vida, en las que además va creciendo, va saliendo de la casa, va entrando, va estudiando, va teniendo compañeros, pareja. Lo acompañas en su andar, digamos. Entonces, más allá de que sepas qué cosas van pasando, es entretenido a hacer el recorrido con él. Sí, y además que es el mismo recorrido que uno hizo cuando nos vamos a la historia, digamos, a la revisión, también uno tuvo, obviamente, en otro lugar, en otra situación. Yo lo tuve con él, fuimos compañeros. Pero yo no, yo no. Pero mi propia pérdida, mi propia forma de volver a casa. Eso sí, claro. Y también fui castigado por cosas que yo estimaba. Yo una vez, cuando estaba, no sé, en séptimo básico, octavo básico, ninguno de mis hermanos quería ir a ver una película. Nosotros vivíamos bastante lejos del cine. Y yo tenía el dinero para ir, de hecho tenía el dinero para pagarle la entrada a mis hermanos para que me acompañaran. No tenía la edad suficiente. Y como ninguno de ellos quiso, yo me escapé. Yo me escapé de la casa y fui al centro, porque estaba bastante lejos del centro, y vi la película solo. No sé, yo tenía ocho años, una cosa así. Entonces tuve que haber pagado así. Y después cuando volví a casa, que ya era bastante tarde, mi mamá me castigó, no me dejó entrar a la casa y todo. Sí, está bien, los castigos, hay que recordar los castigos, porque no eran malos castigos. Eran pésimos, yo nunca entendía por qué me castigaban. Sí, a mí me encantaba que me castigaran porque me sentía rebelde. Yo no, yo pensaba, yo pensaba, tengo que decir, me van a castigar, me van a castigar, para que no me castiguen, porque siempre me castigaban cuando no me lo esperaba. Y nunca entendía porque era un poco aleatorio y arbitrario la forma de castigarme. Yo creo que dependía del humor de mi mamá. Sí, bueno, y de hecho el narrador cuenta de que hubo un momento que los papás deciden que no lo van a castigar más. Y él aprovecha ese momento de libertad de hacer todas las cosas que se le había ocurrido hacer. Pero pasaban ciertos días y se empezó a aburrir. Porque nadie se interesaba en él. Haz lo que quieras, haz lo que quieras. Hasta que hizo algo muy terrible y lo castigaron. Y él le encontró de que realmente era muy injusto, pero le encantó de volver a ser alguien a los ojos de sus padres. Bueno, en fin, con los castigos, que no eran castigos terribles. No, no, a mí no. Era como, no puedes ver tele, no puedes salir. Sí, sí. No sé, creo que me descien que voy a castigar y después no me castigan, porque no se me ocurre ni un castigo. Pero en fin, era la sensación, me retaban. Ya, eso. Después de volver a casa. Léanlo y sigan viendo nuestro canal y bueno, nada vos, nos vemos. Adiós. Chao, chao. ¡Gracias!